Saludos. Vámonos con Mayita. Ya está lista y preparada en nuestra sección de maquillaje de fantasía. Adelante, Mayita. Muchísimas gracias y pues muy contenta porque ya andamos muy decembrinos, muy festivos. Y claro, no importa las circunstancias, nosotros hay que celebrar. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje que, bueno, puede ser para niño, puede ser para niña, puedes traer cubrebocas, no importa. El chiste es que te diviertas y vamos a necesitar un pincel liner número 12 de pelo muy largo. Y bueno, vamos a hacer una carga, vamos a hidratarlo un poquito, vamos a ponerle un poquitito de color negro y aquí ya tenemos la carga. Fíjense muy bien, vamos a posicionar nuestra manita a 90 grados, ¿sí? Y con este pincel vamos a hacer una línea delgada, gruesa, delgada, gruesa, delgada. Y fíjense cómo con este pincel nos permite jugar mucho con la dimensión de la línea. Tiene que quedar esa línea, como dirían los artistas plásticos, que no sea una línea peluda, que sea una línea recta, constante y fluida. Ahí ya tenemos esa línea. Ahora vamos a tomar un pincel lengua de gato número 5 y lo vamos a cargar con el color rojo. Vamos a poner nuestro pincel lengua de gato, lo vamos a poner de canto y fíjense muy bien. Nos hace una gotita perfecta y ahí vamos a simular unos poquitos navideños. Fíjense nada más que con un solo trazo de este lengua de gato de canto ya nos da la forma. Vamos a cambiar de color, vamos a usar otro, pero este en color amarillo. Y de igual forma, si ustedes ponen, miren, lo voy a hacer aquí en mi manita. Si ustedes ponen el pincel, como es el cuerpecito, nos hace una lenguita de gato. Pero si lo ponemos agachadito de canto ya nos da esa gotita como si fuera el foquito. Entonces vamos a ponerlo así, de canto. Ahora vamos a cambiar de color, vamos a ponerle un poquito de verde. Este mismo pincel. Y ya para finalizar, lo que vamos a hacer... ¡Ándale! ¡Ay, muchas gracias! ¡Bien cumplió año! ¡Muchas gracias! ¡Melicidades! Como yo soy la payasista de la tele, pues yo me voy a cantar... ¡A la una! ¡Chapo Verde para mí! ¡Chapo Verde para mí! ¡Chapo Verde, abuelita Maya! Muchas gracias, Cecil. Y bueno, déjenme decirles que no solamente es cumplir años de edad, sino cumplir contigo, Cecil. ¡20 años desde la edad! ¡No! ¡20 años! Yo era la payasita de tus hijos, o sea, estaban una cosita y ahora ya están más altos que yo. Muchas gracias por abrirme este espacio de comunicación. ¡No llores, no llores! ¡Sí llores, sí llores! Maya, te queremos mucho. Gracias por darnos todo tu conocimiento, sabiduría. Y bueno, es una personita muy importante dentro del programa de Arriba Corazones desde hace 20 años con nosotros. Arriba Corazones, que inició en la radio y después se fue con nosotros a televisión. Gracias, Mayita. Gracias, que cumplas muchos años más con nosotros y también en tu vida. Muchas gracias, Cecil. Y muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a veces me sorprendo que tengo unos fans chiquititos a varios días que, fíjate, Ceci, su abuelita nos veía. La abuelita celebró de su mamá y ahora su mamá los nietos y son tres generaciones que nos siguen aquí en Arriba Corazones. Y con los hijos, con los nietos también. Muchísimas gracias y pues aquí seguimos cumpliendo. ¡Adiós! ¡Felicidades, Maya! ¡Te queremos! Gracias, Maya. Gracias, gracias, gracias. De veras, esto nos hace revivir muchas cosas y seguir adelante en el programa de Arriba Corazones, que tenemos ya muchos años con este programa, más de 29 años.